Quiero reconocer, porque no todo es cajeta y funda, no, no todo es cajeta y funda, hay que reconocer también cuando las cosas se están haciendo bien. Quiero reconocer al Ministerio de Educación que informó, que puso en marcha la Estrategia Nacional de una Cultura de Paz con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Eso hay que aplaudirlo, eso hay que aplaudirlo de manera delirante. Y que se necesite la secuela, una cultura de paz, porque eso mucha gente tiene una violencia. Hay un video en el sector de la victoria, de la victoria en la capital, estudiantes dándose cajeta y un policía vestido de civil con su arma diciendo, nadie se meta, oye. Dos estudiantes dándose funda en la vía pública y llega alguien que se dice que es militar, que es militar, no policía, hubiese sido un militar, actúa de otra manera. Una policía que está desacreditada. Nadie se meta, nadie invente. Oye, funda y funda las dos muchachitas. Por eso es la cultura de paz, por eso hay que aplaudir que el Ministerio de Educación, junto a UNICEF, lleven esta estrategia a las aulas de la República Dominicana. Para que esos muchachos comiencen a evolucionar de otra manera. Para que no sea un discurso nada más, porque aquí a veces... Es UNICEF que está involucrado en eso. Ah, involucrado con él. Claro, es un programa serio, no es un invento, un corre-corre, nada de eso. A veces se cogen discursos, a veces para poder invertir campaña en algo, por una cultura de paz. Y se hacen unas campañitas, una cosa para poder justificar a las cosas. Pero ciertamente en ningún otro sitio más que en las escuelas se necesita esa cultura de paz que proyecta la UNICEF y que la enseña y que la motiva. Yo creo que ciertamente eso está muy bien.